hola queridas como estáis aquí cuidándonos nuestro cuti para estar cada día mejor que es lo que tenemos que hacer cuidarnos y querernos mucho que así es como nos lo tenemos que demostrar bueno pues estaba buscando aquí en esta bolsita tan mona que tengo aquí en color oro y negro tengo yo aquí brochas repetidas de las que suelo usar más a menudo y cuando me hace falta una brochita pues aquí que voy a la bolsa a buscar brochas y en este caso como me voy a poner un producto me lo voy a poner con brocha pues estaba buscando la más adecuada voy a coger una brocha con pelo sintético esta es pelo más natural y aquí tengo pues remanente de muchas cosas de belleza para cuando me voy a cuidar porque no me falten los adiós para cuando hago los vídeos porque no puedo una salir corriendo a comprar bueno pues voy a decir que ya me he hecho la limpieza del cuti de momento estoy usando este gel limpiador que me va muy bien es un componente muy bueno pero me suele notar un poco seca la piel y estoy buscando un producto que sea bueno pero que me deje la piel más jugosa pero hasta que no de con él estoy detrás de él y después me he echado mi agua de avena bueno pues después de preparar la piel limpia pues lo que voy a hacer ahora seguidamente me voy a poner os voy a enseñar esto es una preparación de puti también un poco echándole más tiempo a la piel para cuidarnos y entonces nos ponemos unos productos en este caso me pongo en el contorno de ojos ahora os voy a enseñar estoy también pendiente que me tengo que arreglar la suña yo no sé algunas veces los mismos en martes me duran más y otras veces menos no sé que he hecho la última vez que me he arreglado la suña que me ha durado menos y era el mismo porque como me duró tanto digo pues voy a coger mismo cuando me arregle la suña y voy a a ponerme el mismo color y todo pues se me ha ido yendo por la junta y bueno pues muy bueno yo todas las noches me doy mis masajes eso quiero que lo sepáis porque eso es lo mejor que le podemos dar puti masaje porque las cremas las cremas hacen nos mantienen no hacen milagros ninguna ni la más cara ni la más barata milagros no hacen ay que me doy un porras milagros no hacen las cremas pero si nos ayudan a prevenir que las cosas pues se retrasen y paremos un poquito el proceso de lo que es la piel cuando se está deshidratando cuando podemos coger mancha todo eso podemos prevenirlo por eso es bueno que tempranito yo cuando digo tempranito digo con una edad madurita que madurita os voy a explicar una cosa porque esto mucha no le entra aquí eh lo digo porque incluso algún familiar piensan que la piel madurita es la mía con mis añitos pero no la piel madurita empieza a los treinta y tanto y a partir de los treinta y tanto y se tiene que poner las pilas como yo digo ponerse las pilas es cuidarse cuidarse y cuando le dice tuona treinta y tanto cuarenta le dice piel madura se cree que le esta diciendo vieja es que el otro día en una conversación pues dije tu ya tienes piel madura uy piel madura yo con esta edad digo si ya con esa edad ya tenemos piel madurita no te vayas a creer que la piel madurita es la mía nomás así que ya sabéis que hay que ponerse las pilas que bueno me he puesto mi a ver si lo digo ahora mismo se me ha ido de la cabeza el contorno de ojo que es natural orgánico de la marca esta que aunque yo no le hago propaganda si os tengo que decir que son productos buenos eh por si alguna queréis hacerse de él mmm ahora me voy a poner esta crema que vaya a ver la voy a utilizar esto lo he tenido en el frío en la nevera en esos aparatos que enfrían porque según donde vivamos pues le decimos a las cosas diferentes nombres entonces para que no haya equivocación pues lo he tenido en frío me voy a quitar el pelo de la cara para que veáis el producto blanco las cosas blancas normalmente en cámara no salen muy bien pero vamos blanco como decía antes había un jabón que decía blanco nuclear o así blanco y esto ahora voy a explicar qué es lo que es esto después de haberme hecho la limpieza porque no se os vaya a ocurrir nunca ponerse nada en el cuti mmm sin haberse hecho vuestra limpieza porque os gastáis el dinero y no os va a servir para nada porque si el cuti está sucio repele con la grasa normal que se tiene en la cara aunque se tenga un cuti seco siempre se segrega se segrega se segrega esa grasita normal de todos los cutis por muy seco que se tenga y si está segregando grasa y no se la quitamos cuando hay aceite porque al fin al cabo lo que se echa del cuti son unos aceites hacia afuera un sebo que es una grasa si tú no la limpias cuando ustedes limpiáis algo que tiene grasa y le echáis encima algo a que lo repele no pues eso le pasa también al al cuti y al cuerpo entonces por eso es tan importante que antes de poner ningún producto tengamos un mantenimiento del cuti pero vamos estupendo y que no se nos bueno os voy a contar esto es una mascarilla de colágeno que tengo y y quiero a ver si la voy gastando porque es una mascarilla muy buena y y no quiero que se me vaya a poner mala y no la gaste y es una mascarilla de colágeno que es un producto de la misma casa de opatra que es el aparato este que yo uso mmm que he hecho algún vídeo para que veáis como hago la limpieza y todo esto pues de esa misma casa pues compré ese producto cuando compré mi opatra y quiero gastarlo ya y que mejor que gastarlo en mi carita y seguí cuidándola lo máximo y ya que tengo los productos pues y sobre todo cuando son productos muy buenos yo me pongo una capita gordita y me la estiro también para el cuello el cuello es muy importante de cuidárselo que después nos delatan nos delatan los cuellos hay mucha parte del cuerpo que delatan porque están los cutis estropeados y porque muchas veces no le echamos la cuenta que teníamos que echarle la mano es una de ellas yo muchas veces aunque tengo pocas manchas pero tengo algunas y es que me pongo los protectores solares pero como no sea que esté en la calle y no me y ahora con esto de de tenerse que echar lavarse las manos tanto como lo tenemos que hacer ahora y echarnos productos para para que las manos estén bien limpias ya sabéis es que no puedo decir muchas cosas claras porque todos lo tienen en cuenta en el canal no se puede nombrar ciertas cosas así que esta noche digo me voy a poner esta mascarilla para que mis amigas del canal lo vean y también os quiero enseñar este aparatito tengo ahí otro este aparatito o algo similar debíais de tenerlo porque esto yo toda la noche me doy mi masajito en mi cara ahora porque tengo la mascarilla puesta no me lo voy a dar pero yo cuando me pongo un producto siempre voy detrás y estoy dándome mi masaje diario eso es como si hiciera ejercicio toda la noche como cuando vas al gimnasio que un día trabajas la parte de arriba y otras veces trabajas las partes de abajo las piernas, caderas, glúteos, vientre y otras veces los brazos toda la espalda todo pues esto es igual si en la piel la dejamos flácida y no la tocamos para nada si de momento no tenéis un aparatito que esto no vale tanto como para no tener un aparatito de este estilo tengo aquí otro lo voy a sacar para enseñárselo este otro este otro que esto lo conoceréis muchas esto igual y últimamente lo tengo allí no me lo he traído tengo otro también para tengo dos uno del aparato patra y otro de que me ha regalado mi hija últimamente y además de eso pues tengo esto que también lo conoceréis muchas y la que no lo conozcáis tengo aquí dos uno más pequeño y otro mayor pues esto también es para darse masaje se hace uno según la forma que tiene el aparato pues se dan los masajes por ejemplo este ovalado pues nos cogemos una zona ovalada la zona de por abajo nos podemos dar la frente de la nariz hacia acá entendéis que hay cosas que son económicas no hay que gastarse mucho y y podemos hacernos de ellas para darnos todas las noches mientras que se está viendo la tele que la tele se ve mucho pero yo creo que youtube está ganando pues entretenéis un ratito os lleváis la bolsa yo la tengo aquí porque me he venido al cuarto de baño a hacerme esto porque no tenía sin que preparar muchas luces porque aquí tengo mucha iluminación y eso que no he querido encender otra porque tiene extracto y va a hacer ruido pero aquí tengo suficiente luz para grabar y tengo muchas cosas allí pero digo para hablarles a mis amigas de todas estas cositas pues me lo voy a llevar al cuarto de baño y conforme me lo voy haciendo se lo voy a enseñar bueno pues ahora como me veis estoy aquí con mi carita ahora me voy que me quedo con ella quince o veinte minutos y después me doy yo un masajito con mis propias manos y luego me quitaré el resto así que ya nos vemos en el próximo tutorial es muy importante para el canal y para todas nosotros que compartamos los vídeos motivo porque es la única forma de que ayudéis ustedes que sois las que veis los vídeos y sabéis que si no lo promocionamos el canal pues si no se ve lo suficiente dice una hoy y para eso para que no se vea pues ya no hago más no es el caso pero si si necesito vuestra ayuda así que no dejéis de darle al dedito como mi hija me dice al dedito y compartidlo con vuestras amigas con vuestras hermanas con vuestras madres para que sepan cuidar ¿eh? y que y a los maridos y a las parejas y a todos porque los hombres también se tienen que cuidar o a ustedes que esté como digo yo guarreado que esté sucio que no esté escamondado como dicen por aquí escamondado es sucio si no te la dan no está escamondado bueno pues espero que estéis un ratito aquí conmigo un ratito bueno que os entretenga que esté la finalidad también de nuestro canal pasar un rato juntas y a la vez aprender cositas y yo ustedes me podíais escribir debajo ¿qué productos saléis a usar? por ejemplo porque muchas veces me gusta a mi saber también los productos que mis seguidoras usan o si no lo usan y si usáis mascarillas qué tipo de mascarillas son las que usáis en fin todo el mundo de la cosmética que hay tantas cositas y que si os habéis planteado alguna vez os lo estáis dando los masajes me gustaría saber porque así sabría yo mis seguidoras si estáis en la onda de cuidarse bueno muchos besitos y ya sabéis besitos para todas hasta luego